en este vídeo te traemos una nueva oportunidad para llevarnos un NFT totalmente gratis en esta ocasión es de Yield Guild es una comunidad global de videojuegos en la web 3.0 es una DAO la cual ayuda a su comunidad para ganar todo tipo de premios y recompensas tanto en becas como en distintas opciones realmente muy interesantes y de forma colectiva tenemos aquí la página web en la cual está todo de forma explicada también tenemos algunos de los juegos en los cuales se están invirtiendo de hecho nosotros hemos estado haciendo vídeos de muchos de estos juegos que han salido en el propio Binance o han salido en otras plataformas como también Gate.io y otros exchanges conocidos y reconocidos la verdad es que hay muchos títulos muy interesantes y básicamente nos están regalando un NFT que va a ser una membresía para tener una serie de recompensas y privilegios aquí lo tenemos tan solo debemos mintearlos con nuestra billetera de Metamask u otra que sea compatible con la red de Matic y Polygon el proceso realmente es muy sencillo no te va a llevar más de dos minutos y lo vamos a ver todo a continuación antes de nada y como siempre si eres nuevo te animo a que te dejes un like y te suscribas si te gusta la información que vas a ver en este vídeo y también te animo a que visites el último que subimos el cual te van a regalar un LAN de un nuevo metaverso te lo voy a dejar por aquí arriba es muy fácil de reclamar únicamente con un correo electrónico y también puedes invitar a familiares o amigos para que te den una LAN extra te adelanto que nosotros ya somos terratenientes de este proyecto la verdad es que tiene una pintaza brutal y en los próximos días vamos a subir un review completo acerca de este nuevo proyecto ya que con estas LANs las vamos a poder monetizar y ganar ingresos pasivos es realmente súper interesante como siempre tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo tenemos el artículo oficial en el cual está todo de forma súper explicada aunque lo vamos a ver de forma rápida no quiero hacer un vídeo demasiado extenso pero básicamente nos indican los privilegios que vamos a tener como por ejemplo acceder a la app y a los canales exclusivos de discord también al programa de bóvedas de recompensas participar en el programa avanzado del gremio entre muchas otras opciones realmente muy interesantes te lo dejaré abajo para que puedas seguir profundizando y vamos a ir directamente a reclamar este NFT para ello debemos conectar nuestra billetera de preferencia en nuestro caso como ya te hemos indicado lo vamos a hacer con metamask y la billetera debe estar conectada previamente a la red de matic nosotros tenemos varias cuentas en este caso vamos a hacerlo con una cuenta terciaria para aislar este NFT de otras cuentas que tenemos y de esta forma ganar puntos en seguridad le damos a siguiente y le damos a conectar en este momento ya estamos conectados a la dap de yield yield y ahora únicamente debemos darle a mint debemos firmar la transacción y ya tendremos este NFT en nuestra posesión ahí lo tenemos en este momento el NFT empieza a menearse a cobrar vida y este NFT ya pertenece a nuestra propiedad y tendremos todos estos privilegios que hemos comentado anteriormente te animo a que leas en mayor profundidad este artículo también si te gustaría que hiciéramos un review acerca de este proyecto por favor déjamelo abajo en la caja de comentarios pero repasando un poco por encima de la página web y demás la verdad es que tiene una pinta muy muy buena a mí ya me sonaba bastante este proyecto al final son demasiados proyectos dentro del mundo de las criptos y es imposible seguirles la pista a todos pero este me había sonado ya anteriormente ya que llevan desde 2018 activos he estado investigando un poco su twitter también tienen 183 mil seguidores nada menos aquí puedes ver gran parte de las asociaciones que tienen como ya hemos visto también en su página web que tienen los juegos muy punteros dentro de la industria de la blockchain y también te animo a que los investigues por tu cuenta y si hay algún aspecto que te gustaría que habláramos también te animo a que lo dejes abajo en la caja de comentarios y bien poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like no seas desagradecido y también te animo a que te suscribas a nuestro canal de youtube es algo muy insignificante para ti pero a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad también tienes nuestra newsletter te dejaré el formulario abajo en la caja de comentarios desde el cual vas a estar informado y también vas a poder participar en air drops exclusivos de los partners de satoshi factory la verdad es que tenemos unos cuantos muy interesantes y próximamente vamos a estar haciendo sorteos exclusivos para la comunidad ahora ya sí espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao